Diccionario. Arroba diccionario. Establecedor. Establecedor es un adjetivo que describe a alguien o algo que tiene la capacidad o función de establecer, es decir, de fundar, crear o fijar de manera estable. Se utiliza para referirse a personas, procesos o mecanismos que inician o consolidan estructuras, normas, relaciones o principios con el objetivo de que perduren en el tiempo. En contextos más específicos, puede hacer referencia a entidades que otorgan estabilidad o soporte a un sistema o situación. El término conota una acción de organización y permanencia, otorgando firmeza o continuidad a lo que se establece.